El obelisco amaneció con pintadas después de los festejos de los fanáticos de River por la obtención de la Copa Libertadores, tras la victoria por 3-1 frente a Boca en la superfinal en Madrid. River Campeón de América es el graffiti que se ve en uno de los lados del emblemático monumento, pintado por uno de los hinchas que logró saltear las rejas que lo protegen, en lo que fue el único daño visible en el lugar. Durante la madrugada hubo un intenso trabajo de limpieza para retirar la basura que quedó tras la celebración. Los festejos igualmente se vieron empañados por la violencia, cuando pasada la medianoche un grupo de personas empezó a agredir a quienes festejaban pacíficamente. Los violentos empezaron a tirarles objetos contra la policía de la ciudad y los móviles de televisión. Fueron desalojados por las fuerzas de seguridad que reaccionó tirando gases lacrimógenos y balas de goma, en tanto que los hinchas se retiraban del lugar, después de 5 horas de festejos. Una vez separados, los efectivos detuvieron a 20 personas. Tres agentes terminaron heridos con diferentes politraumatismos por las agresiones. El momento de los incidentes en el obelisco en la previa se dispuso un operativo de la Fuerza Porteña en colaboración con la Policía Federal sobre la avenida 9 de Julio y su perímetro, con trabajos coordinados en el área que comprende Belgrano, Entre Ríos Callao, Córdoba, Alem y Paseo Colón. Hubo un vallado para proteger las fachadas de los edificios y controles de venta de alcohol en los alrededores. Punto. Unas 20.000 personas participaron de los festejos tanto en el obelisco como en las inmediaciones del Estadio Monumental. ¡Suscríbete al canal!